Proyectamos para seguir expandiendo el servicio en todos los barrios de Turdera y de Lavallol la nueva estación de bombeo cloacal que va a estar situada en Frías y Garibaldi. Un trabajo en conjunto con Aiza, con Malena Galmarini y con nuestro intendente Martín Insaurralde que nos va a permitir a todos los vecinos y las vecinas de Lomas de Zamora recuperar aquel tiempo perdido del plan director que se vio demorado y desfinanciado entre los años 2015 y 2019 para que rápidamente, con muchísima ilusión y esperanza llegue este servicio esencial a cada barrio de Turdera, a cada barrio de Lavallol y a Lomas de Zamora en general. Van a beneficiar a más de 45.000 vecinos y vecinas de la zona.